¡Suscríbete al canal! 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 y es una cultura que no se va a perder nunca Peppa, este sencillo está en este álbum que se llama Del Costa exacto y 33 la próxima canción que vamos a escuchar a ver tu video se encuentra en este sencillo si Peppa Quachuel McCoy 33 throw him up todo el mundo 33 todo el mundo 33 en el álbum Waves on the Top Peppa, si puedes un poquito en español contarnos de donde viene She's the One no comprende ok, ok, ok She's the One esta novela novela niña relationship si and showcase mi ciudad Pensacola, Florida scenery Pensacola, Florida and tell the story of me viva vivo con señorita perfecto perfecto lo que podemos entender no se que me ayude su compañero lo que pude entender para explicar a los televidentes que nos dice Peppa es que yo le estaba preguntando que de donde sale She's the One ella es la única lo que lo voy a entender no se que soy bien que me colabore ahí el amigo él nos dice que es una vivencia propia donde vive en Florida una chica conoció una relación ajá de verdad perfecto 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 Peppa Boy Trill McCoy Peppa es un regalo para la gente aparte de eso vamos a llevar para la gente para la gente oh ya si follow me at Peppa Trill McCoy at Peppa Trill McCoy IG Instagram Facebook at Peppa Trill McCoy mi album es available in iTunes Apple Musica Spotify Tidal todo mundo compra todo mundo lo que nos está diciendo claro que si Betty estamos dando las redes sociales que maneja en Instagram como arroba Peppa Boy Trill McCoy si quieren igual nosotros ahorita en nuestra página de la parranda se los inscribimos para que ustedes empiecen a seguir follow Peppa Boy Trill McCoy y allí pueden encontrar toda su música también le tienen la plataforma como les llamo Spotify YouTube 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 también www.colacoast.com su página que es www.colacoast.com si pero while I am aquí en Colombia yo quiero trabajar con artista música todo música trabajar artista rapper singer reggaeton 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 merengue salsa todo música call me call me email me colacoast a gmail dot com colacoast a gmail dot com ahí está ahí está ahí está pepa 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 a todos los artistas que quieren trabajar con los artistas colombianos que se dediquen a toda la música reggaeton hip hop merengue lo que sea que le sigan a su email colacoast arroba gmail punto com facilito ustedes que tienen la oportunidad de artistas que bueno trabajar con un artista de talla internacional como lo es pepa boy chile mccoy aquí dos más días dos días más en Colombia dos días más sí en Pereira en Pereira y Medellín Medellín somos Pereira Medellín en Pereira que tenemos aquí a pepa boy chile que tal pepa next video your next video si mi mi next video es 33 todo el mundo throw them up 33 33 todo el mundo aquí en las barrandas check it out sueltalo chile chile PEPPERWARD TRIPLE COIN, THAT'S RIGHT Yeah, whoa, this is PEPPERWARD TRIPLE COIN, BIG G COLE COIN, SIN THE PRINCE OF THE FINANCIAL Look, I've been here since, I've been here since Wednesday, Detroit been showing me beaucoup de love So I want to show y'all some love back, this video here is going to be a worldwide thing And I won't put Detroit on the map like it's supposed to be, you feel me? So look, this track right here, this track is called 33's It's called 33's, I'm talking about myself, I'm throwing up my nose and my E's, 33's Riding in the moonlight, looking real tight, tight PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm leaning on the spike Green with the white, ballin' like a Celtic PEPPERLIP, you, ooh, you can smell it Cause I'm so pippin', walk with a livin', gang flippin', I got everybody dippin' Riding while I'm ripin' off the head Mike Russell, white with a little bit of red Now I ain't scared, put you in the fed Hit you on the head, I done came round and stankin', I done murdered, man, dig it PEPPERWARD TRIPLE COIN, EAST SIDE COLA I'm sick of any bowl of steel zippin' on Winona, yeah I know these boys heard of me P-Double P, PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm throwin' up my 33's I'm flyin' as a birdie, I'm to the 33's PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm throwin' up my 33's I flyin' as a birdie, I throwin' to my 33's I know these boys heard of me, I throwin' up my 33's I'm kill-hardin' haters, still crawlin' on Vader You can hit me ad-libbin' on the fader Pain, I'm hotter than a baked potato Eat this Vader, try to blindfold like a steel Frink of Black, sippin' on the yak, you know The vintage grapes, I'm batting rules Swingin' corners, bumpin' Kevin Griggs I'ma make the lyrics break, comin' so live I'm a category 5, ain't nothin' by me jive Baby, I'm a freestyle professional That ain't even questionable 5-carat solitale, turn into a vegetable Fist full of mathematics, plate full of crab salad Sav, livin' ladders, what I'm smokin' on, aromatic I know these boys heard of me P-Double P, PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm throwin' up my 33's I'm flyin' as a birdie, I'm to the 33's PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm throwin' up my 33's I'm flyin' as a birdie, I'm throwin' up my 33's PEPPERWARD TRIPLE COIN, I'm throwin' up my 33's I done paid plenty of dudes, doin' interviews On the news with some new tennis shoes Got a team of many facts, all of them cool Doin' from the blacks, browns, yellows, even Cajun rules Jumpers, winsin' that I choose, it depends on my mood In the FLA, I'm dragged out in Texas, I'ma screw I'm a smooth, cool dude, infused with the spice In it with your window, wanna look at it all night Give me a cup of ice, my throat burnin' May not be talkin' all this heat like I've been throat permit Even if I spoke German, I would still hear them I would sign up with some name for it, but they don't know what to call it I know PEPPERWARD TRIPLE CON, THROM-N- Drop-WARD TRIPLE CON I'm throwin' up my 33's My fly is a birdieknys Flash yeah, I know PEPPERWARD TRIPLE CON, THROM-N- ban,� tried not to remove my 33's Bueno, bueno, seguimos aquí con Peppa Boy, Trill McCoy en La Parranda y aquí mientras veíamos su video, yo le estaba preguntando un poquito ahí con el basto inglés de cómo se sentía en Colombia, ¿cómo se sentía en Colombia, Peppa? Muy bueno, tranquilo, ahora. Peppa, de woman. Estaba diciendo que las mujeres. Ah, bonita. Bonita. De food. Bueno, mucho gusto, me gusta, muy bien. Bandeja paisa, tienes que comer bandeja paisa, no comer paisa, no comer bandeja paisa, aunque también come paisa, pero te invito a que comas bandeja paisa. No, de food, de food, bandeja paisa. Ok, ok, ok. To eat, de paisa. Ok, comida paisa. Paisa, bandeja paisa. They're better in my country. Ok. Ah. Recomendada, Peppa. Peppa, I think about in your style, como Booster Rhymes time, Julio, your style. Ok. Julio, Busta Rhymes. Busta Rhymes. I think they have their own style. I think my style is originales. Obvio no. Originales is nueva. Nueva, fresca, estilo. Él nos está contando, Betty, perdón, televidentes. Yo le estaba preguntando que me quede pensando en el estilo de él, que se asemeja con artistas raperos internacionales netos aquí en los Estados Unidos, como Booster Rhymes, como Julio, como un poco de artistas raperos, ese hip hop antiguo. Y yo le dije que me quede pensando en ese estilo, en el video, en el cómo te mueves. Él me dice que un poco, pero que él tiene su estilo propio, muy fresco, muy nuevo, muy Peppa Boy, True McCoy. Sí, sí, Colocost. Colocost. Colocost Entertainment. Bueno, porque también esta vez pues como su marca, él no solamente se dedica a hacer canciones, sino también a esto de la producción, a impulsar artistas, como ya lo dijo, que quería impulsar artistas de aquí, de Colombia. Él lo hace entonces allá en su país con su marca Colocost. Sí, sí, gracias. Ok, Peppa, un saludo para que la gente en casa se enamore, se apasione de esta música hip hop, rap, lo que tú haces. Un saludo para la gente, dile, escuchen mi música, síganme, follow me en tus redes. Yo, yo, ahoy Colombia, ahoy Perreira, ahoy Bogotá, Barranquera, Medellín, está Peppa Boy, True McCoy, con Romeo y Betty en La Parranda TV. Ahí estamos para mi gente. Peppa, nice to meet you. It's a pleasure that you are visiting our city. I hope that you come back again. Soon, ASAP. This is your house. Su casa es mi casa. Ok. Igualmente. De casa es su casa. Peppa Boy, True McCoy en La Parranda, aquí con un Spanglish, ahí muy, digamos que un poquito macheteado, Romeo, pero bueno, la idea fue que pudimos entenderle a nuestro invitado que vino a compartir con la gente de La Parranda, eso nos encanta y bueno, esperamos tener muchos más artistas invitados aquí, así como Peppa Boy. Claro que sí, para ustedes queridos televidentes que estuvieron allí sollándose este Spanglish de nosotros los países, con un nativo de allí de los Estados Unidos, ese Peppa Boy, True McCoy, para que lo sigan en redes sociales, lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, igual, así como les digo, Peppa Boy, True McCoy, igualmente vamos a estar dejando por ahí en nuestras redes sociales el nombre para que lo sigan, todas sus redes y por supuesto los contactos. Y recuerden, Peppa está buscando artistas en Colombia que deseen hacer dúo con él, que deseen incursionarse en esto, Hip Hop, Rap, cualquier género lo maneja Peppa. Peppa. Bye. Shake it out. She's a ride. She's a ride. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video